En este vídeo voy a enseñarte el top 7 mejores frutas para farmear en Bloxfit. Y además, no solo eso chicos, os voy a estar dando un par de trucos que os van a ayudar a subir de nivel super, super rápido y a poder farmear a todos vuestros enemigos super, super deprisa. Así que chicos, si queréis ver cuáles son las mejores frutas de Bloxfit, preparaos porque ¡empezamos! Vale chicos, la primera fruta que vamos a estar viendo en este top y la que sería la peor de todas no es ni más ni menos que la fruta de fuego chicos, que es esta fruta que tenemos aquí y que la verdad está super, super increíble el diseño que tiene. Así que nos la vamos a comer y os voy a estar enseñando porque creo que esta es una muy buena fruta para farmear. Pero sí que es cierto que aunque sea muy buena, no tiene nada que hacer contra las que os voy a enseñar después. Por lo tanto, lo primero de todo chicos, es una fruta que sale bastante, ¿vale? Entonces, cuando estéis en el primer océano o estéis en el segundo, si necesitáis una fruta para farmear rápido sí que es cierto que la fuego os puede venir muy bien y además, como os digo, tiene bastantes posibilidades de saliros en el vendedor. Lo bueno de esta fruta y que a mí me gusta mucho es que pide poca maestría. Como veis aquí a la derecha, chicos, su habilidad más fuerte solamente necesita 100 puntos de maestría que para los que no lo sepáis, la maestría se consigue derrotando enemigos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me cargo a este tío, ¿vale? Dejadme que os enseñe cómo me lo cargo. ¿Qué te pasa? ¿A poco te reviento, eh? Vale, nos lo cargamos. ¡Po, po, 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 po! ¡Bum! Como veis, chicos, nos lo cargamos y nos sube la experiencia de la maestría. Entonces, esta fruta me parece super buena porque vais a poder desbloquear todas sus habilidades super, super rápido. Lo que hará que una vez os pongáis a farmear, pues podáis farmear bastante, bastante bien. Otra cosa muy buena que tiene la fuego es que además de tener un vuelo que os permite moveros por el mapa sin tocar el agua, que eso es muy importante, además de eso es logia. Lo que quiere decir que una vez le saques unos pocos niveles a los enemigos, estos, cuando te peguen, no te van a hacer daño, ¿veis? Ahora me están pegando, pero no me hacen nada porque les saco algo de nivel. Esto hace que, por ejemplo, si estáis farmeando y, por ejemplo, completáis una misión y ya le sacáis unos cuantos niveles a los enemigos, estos no puedan haceros nada y entonces podáis derrotarlos super, super fácil. Que, por cierto, una cosa que os recomiendo a todos para la fruta de fuego no es ni más ni menos que, 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 a ver si lo encuentro, que el tirachinas, que es un objeto que se compra en el primer océano en la isla del medio. Y os preguntaréis, Lobe, ¿por qué el tirachinas? Pues veréis, chicos, este objeto os ayuda a golpear a los enemigos de lejos y así no perder tanto tiempo teniendo que ir hasta ellos para poder llamar su atención y que vengan a pegar, ¿vale? Entonces, les pegáis con el tirachinas, los atraéis a todos al mismo sitio y ahí empezáis a tirar todas las habilidades. Mira, fijaos aquí, tiramos eso, tiramos la C y ahora tiramos la V y ya pues lo reventamos con la ulti, que fijaos qué ulti más tremenda que tiene la fruta de fuego, la verdad. Y os estaréis preguntando, Lobe, ¿tu fuego no se parece a mi fuego? Eso, chicos, es porque os falta despertar la fruta, ¿vale? Que eso lo vais a poder hacer a partir del segundo océano. O sea, esta fruta está muy bien, tanto despertada como sin despertar. Pero bueno, si ya la despertáis estaríais súper, súper mamadísimos. Dicho esto, chicos, ahora vamos a pasar a la siguiente fruta, que me parece una de las mejores también para farmear, que no es ni más ni menos que la fruta de cohete, chicos. Sí, chicos, sí, la fruta de cohete es una de las mejores. No, fuera de bromas, chicos, la siguiente fruta de este top va a ser la fruta de humo. Y os estaréis preguntando, Lobe, ¿por qué esta fruta es tan buena? Pues veis, esta fruta tiene muchos trucos, pero en especial, si hay algo que me gusta de ella, es que pide súper poca maestría. O sea, si ya la fuego pedía poca, esta pide menos, o sea, su habilidad más fuerte, solamente pide 50 puntos, lo que hace pues que puedas atacar con todas sus habilidades súper, súper rápido. Entonces, como veis, tiene un combo bastante guay, que es lanzamos la Z, luego lanzamos la X, que como veis hace daño en el tiempo, y luego lanzamos la C. Y en teoría, si ha sobrevivido a eso, le podemos volver a pegar con la Z o ya cargárnoslo con la F. Si os dais cuenta, al volar con la F, lanzamos misiles de humo al suelo que hacen daño a los enemigos. Esta habilidad está top, chicos, porque si los juntamos a todos con el tirachinas, fijaos lo que voy a hacer, le vamos a juntar a todos con el tirachinas, aquí, le damos, bueno, tirachinas funciona cuando quiere, les juntamos a todos con el tirachinas, y ahora, una vez se pongan justo debajo de nosotros, les tiramos la X, tiramos la X aquí, y nos ponemos a volar encima de ellos, a ver si me dejan, nos ponemos a volar encima de ellos. Mirad, si nos ponemos a dar vueltas encima de ellos, les vamos a estar matando, y ellos no nos van a poder tocar a nosotros, lo que hace que esta fruta sea bastante buena para farmear, y pues que podéis subir de nivel sin que os maten. Si hay algo que no me gusta de esta fruta, chicos, es que quizá puede ser un poco lenta para matar a los enemigos con el vuelo, pero no os preocupéis porque si lanzáis el combo de Z, X, C, y luego volvéis a lanzar la Z, luego los matáis con el vuelo súper fácil, la verdad, o sea, no os costará nada matar a los enemigos. Así que, dicho esto, ahora que ya habéis visto esta fruta, vamos a estar pasando a una fruta que nunca, nunca, nunca había puesto en un top. Y os estaréis preguntando, pero lo ve, ¿qué fruta es esa? Facilito, chicos, la fruta de, 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 la fruta de Rex. Y es que, chicos, en este top voy a estar añadiendo frutas que no he añadido nunca, y la fruta de Rex va a ser una de ellas. Y os estaréis preguntando, pero lo ve, ¿cómo se te ocurre meter la fruta de Rex en un top si la fruta de Rex pide muchísima maestría? Pues fácil, chicos, la razón por la que he metido la fruta de Rex en este top es porque tiene click. Ni más ni menos, puedes matar a los enemigos dando click, y eso es una cosa que es súper épica. O sea, para mí, si os soy sincero, yo creo que todas las frutas deberían de tener click, pero como no todas tienen, eso hace que si tienes una fruta de Rex, tengas ventaja a la hora de farmear sobre los enemigos que no tienen click, ¿sabéis? Por muy rápido que derrotes a los enemigos con la fruta de humo o con la fruta de fuego, nunca vas a derrotarlos más rápido que con el click de una fruta. ¿Por qué? Porque puedes lanzarle las habilidades, reventar al NPC, y mientras se te recargan las habilidades, volver a pegarle con el click, ¿sabéis? Y eso hace que farmees súper, súper rápido. Sobre las habilidades de la Rex, poco tengo que decir. La verdad, no son muy buenas para farmear. Tienes algún que otro ataque en área, luego tienes el grito este, pero bueno, realmente no renta mucho lo que vienen a ser las habilidades. Hombre, si os transformáis, está guay, porque pues reventáis a los enemigos muchísimo más rápido. Ahora bien, os digo una cosa, vais a tardar bastante en desbloquear la transformación, así que bueno, esto lo dejo en vuestras manos. Para mí me parece una fruta súper buena para farmear, ya que tiene click, y pues eso ha hecho que la pongamos en este top. Y hablando de click, chicos, ahora os voy a estar enseñando otra fruta que también tiene click y que me parece una de las mejores del juego. Así que preparaos porque la vais a ver en 3, 2, 1, ¡ale hop! Listo, chicos, la siguiente fruta. Listo, chicos, la siguiente fruta que vamos a ver es la fruta de Kitsune. Esta iría justo después de la Rex exactamente por lo mismo, chicos, porque es una fruta que tiene click, hace un poquito más de daño que la Rex, o sea, esta fruta está bastante mejor porque hace más daño. Pero no solo eso, la fruta de Kitsune es una fruta súper rápida, que además sus habilidades están bastante bien para farmear, la verdad. La única sí que quizá no me gusta es la X, porque bueno, pues lanza al enemigo un poco por ahí, pero la C está bastante, bastante bien. Y además tiene una cosa que me encanta y es que cuando nos transformamos en Kitsune podemos movernos por el mapa súper, súper rápido. Además de eso, además de poder movernos súper, súper rápido, nos permite caminar por el agua, lo que permite que podamos desplazarnos entre islas súper, súper deprisa. Ahora bien, fijaos en una cosa. Si yo me transformo en Kitsune, chicos, voy bastante deprisa, pero si nos equipamos el casco de piloto, que es un objeto que se puede conseguir en el tercer océano, fijaos en esto. Mirad esto, mirad esto. Mirad cómo nos movemos por el mapa. Esto es una locura, mirad esto. Vamos súper rápido, o sea, literalmente atravesamos el mapa en un segundo. Por lo tanto, chicos, porque me parece una fruta bastante rápida y que está bastante bien y que tiene click, la vamos a estar poniendo en el cuarto lugar de este top. Ahora vamos a pasar ya por las frutas que de verdad son buenas, chicos. Y una de ellas no es ni más ni menos que, tachán, 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 la fruta de hielo. Sí, chicos, la fruta de hielo está en el top 3 porque me parece una de las mejores frutas para farmear. No solamente pide muy poca maestría, o sea, que podemos desbloquear sus habilidades súper, súper rápido, sino que además esta fruta, cuando la despiertas, está increíble. O sea, fijaos, yo ahora mismo tengo la hielo despertada y fijaos qué rápido nos movemos, tío. La F es una pasada, lo rápido que nos permite desplazarnos por el mapa. Y además, lo bueno que tiene es que nos permite andar por el agua. Pero bueno, eso no es todo, chicos. Lo mejor de la fruta de hielo es el tridente que nos da, que nos permite reventar a nuestros enemigos a golpes, chaval. Mirad este, mirad este cómo pilla. Ah, por cierto, es verdad. La hielo es logia, así que si nos pegan, fijaos, no nos hacen nada. Así que súper, súper bien. Que, por cierto, las habilidades de la hielo despertadas son una pasada, pero sin despertar también están súper bien. Así que, por eso, chicos, porque es una fruta que está increíble y que tiene un montón de cosas buenas, la hemos dejado en el tercer lugar. Pero si os ha gustado la fruta de hielo, chicos, tengo que daros una buena noticia. La fruta que se viene ahora es como la hielo, pero mejor. Y os estáis preguntando, ¿lo ve? ¿Qué fruta es esa? La fruta de... La fruta de luz, chicos. Esta, para mí, es la segunda mejor fruta para farmear de Bloxfit. Y es que tiene algo súper, súper bueno, ¿vale? Que es lo primero que pide poca maestría, ¿vale? O sea, vais a poder desbloquear sus habilidades deprisa. Pero no solo eso. Aparte de tener click y de ser logia, o sea, los enemigos no nos van a hacer nada. Mira, fijaos. ¡Ale hop! Mira, si os fijáis, los enemigos no nos hacen nada porque somos logia. Pero tiene una cosa que a mí me gusta mucho, chicos, y es su vuelo. Esta fruta es la fruta más rápida de Bloxfit, ya que su vuelo va tan deprisa que vais a poder moveros a cualquier parte del mapa súper, súper rápido. Esto hace, por ejemplo, que si estáis en el primer océano y tenéis que viajar entre islas, podáis hacerlo súper deprisa. Que, por cierto, siempre me estáis preguntando en los vídeos, Lobe, ¿cómo haces para girar con la fruta de hielo? Y es súper sencillo, chicos. Una vez la despertáis, desbloqueáis la habilidad de poder girar. Hasta que no despertéis la fruta, no vais a poder. Pero bueno, una vez lo hagáis, ya vais a poder hacerlo y vais a estar súper, súper mamadísimos. Ahora bien, chicos, ha llegado el momento de que os enseñe cuál es la mejor fruta para farmear en Bloxfit. Pero no lo voy a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí abajo porque necesito enseñaros algo. Listo. Ya estoy aquí, chicos. Ahora os voy a estar enseñando la mejor fruta para farmear del juego. O sea, no existe ninguna fruta en Bloxfit mejor que esta para subir de nivel ni para farmear. Y esa fruta no es ni más ni menos que la fruta de Buda. Esta fruta, chicos, si conseguís una Buda, os recomiendo que os la equipéis y no os la quitéis nunca hasta que subáis al nivel máximo porque con esta fruta vais a ver lo que vais a poder hacer. Dejadme un segundo que yo la tengo permanente. Me la voy a equipar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos la equipamos. Y ahora, chicos, lo bueno que tiene la Buda no son sus habilidades porque sus habilidades realmente no sirven para nada. Lo bueno que tiene esta fruta es su transformación. Si tú te transformas en Buda y golpeas con los puños, tus golpes van a golpear a todos los enemigos que estén dentro del área del círculo este amarillo que tienes. Eso hace, chicos, que, por ejemplo, pueda matar a varios enemigos a la vez solamente dando click. Fijaos, ahora mismo estoy pegando como a tres tíos a la vez y los estoy reventando súper deprisa. Además, lo bueno es que como esta habilidad, como esta fruta tiene mucha área, puedo pegar a todos los enemigos súper rápido sin tener que complicarme mucho. O sea, simplemente con ir andando e ir dando click, ya los estoy reventando y los estoy matando súper deprisa. Por esa razón, chicos, porque la fruta de Buda te permite derrotar a los enemigos súper deprisa y, pues, está súper, súper mamadísima. Es la primera de este top y está súper, súper increíble. Ahora bien, os voy a proponer un reto. Llevo días queriendo hacer un top de las mejores frutas permanentes. O sea, de qué frutas permanentes yo recomendaría comprar y cuáles creo yo que son las mejores. Así que os voy a proponer un reto. Si este vídeo llega a mil likes y veo los comentarios llenos de emojis de fuego, os prometo que esta semana que viene os traigo un vídeo con todas las mejores frutas permanentes de Bloxfit. Y nada, chicos, espero que este topo os haya servido. Realmente, como os digo, si conseguís la Buda o la Luz, no os las cambiáis por nada del mundo. La Luz solamente, cámbiatela si consigues una Buda. Pero con la Buda o la Luz, usadlas para farmear y subir súper rápido de nivel porque la verdad es que merecen muchísimo la pena. Y dicho esto, chicos, ahora os voy a estar dejando en el primer comentario de este vídeo otro vídeo súper bueno que os va a ayudar a mejorar en Bloxfit. Y dicho esto, muchas gracias a todos por verme. Deciros que sois geniales, que sois increíbles, que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Yo soy Lobe y hasta pronto, chicos. ¡Chao, chao!